a partir de unas declaraciones que hace Fox y aquí yo quiero decir hay mucha gente que cuando decimos Fox incluso yo sé que ahorita podrían estar opinando Fox es una burla Fox es un idiota Fox es un pendejo lo pueden decir todo lo que ustedes quieren pero lo que yo les digo es lo que podemos hablar de él reírnos burlarnos siento que en el momento en el que estamos ahora no tendríamos que subestimar a la derecha no tendríamos que salir al paso con Fox de decir es un pendejo es un tonto es un marihuana es un lo que ustedes quieran decirle lo que le dicen en redes sociales no hay que tomar muy en serio acuérdense ustedes que lo que dicen yo les he explicado que lo que dicen ciertos periodistas es lo que está pensando Calderón lo que dicen ciertas ciertos periodistas en lo que está pensando Salinas son voceros son interlocutores entre esas mentes que son los machuchones de la de esta mafia de este régimen y estos que son los voceros hay que saber leer y saber escuchar en este momento tan crítico del país a cada uno de los actores en los medios en el crimen organizado y en la política y en el caso de Fox yo les dije a ustedes aquí se los dije en un principales impulsores de Xochitl Galvez está documentado no no tengo por qué mentir y ponerme medallas que no está aquí lo tenemos está en en youtube pueden ustedes verlo cuando yo les dije Fox es el que está presionando para que sea Xochitl la candidata entonces un pendejo un estúpido no es del todo es una persona perversa y se las da de un viejito loco de un viejito hocicón de un viejito que se le va el hocico al hablar pero es perverso y yo te puedo les puedo decir es más perverso que pendejo nada más para que no andemos confiándonos ya es momento de no confiarnos es momento de tomar la información como herramienta de poder para que no regresen para que no regresen al poder y Vicente Fox en una entrevista dice palabras más palabras menos yo quisiera no 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 es el punto pero si quisiera nada más decir lo que dice los huevones no caben en el gobierno y tampoco en el país ya se acabó que estén recibiendo programas sociales a trabajar cabrones como dice Xochitl aseguró el expresidente Fox que Xochitl Galvez llegaría a quitar los programas sociales en el país lo ha dicho Fox ella misma lo ha reconocido que tendrían que ser temporales lo cual quiere decir que si los quiere quitar o sea no estamos mintiendo ella misma lo ha reconocido Fox que es el principal impulsor desde ese desde esa cabeza del dragón político lo está confirmando llegando Xochitl va para atrás los programas sociales ahora qué significaría en cifras que Xochitl o cualquiera de las corcholatas de la derecha llegando al poder eliminaran los programas sociales bueno hoy los programas sociales de la 4T son los que sostienen a la base de la pirámide